¿En qué equipo íbamos? En el naranja. ¿Vamos ya? Ellos están listos supongo, ¿no? Sí. Pues allá vamos. La anterior jornada contra ellos, quedamos en empate. A ver cómo quedamos ahora. Les tenemos medidos ya, al menos. Sí. Voy. Bueno. Ahora le voy a esperar. Voy. ¿Tienes tiempo? Y le doy más. El pinch casi sale. Ostras, el doble touch, ¿eh? Qué bueno. Voy, ¿eh? Ha llegado justísimo el duel, qué buena. ¡No! ¡No! Había tirado escuadra. Y eso que es difícil ahí, pero bueno. Voy. Vale, voy a ir. Bueno, me esperas tu tiro. ¿Buena? Vale. Has hecho que su demo no sirva más que... De manera mala. Voy atrás del todo. Vale. Menos mal. Eso es. Va a ir rotando. Estamos... Estamos rotando más rápido que ellos ya. Se han liado. No le he caído encima. Hay dual. En principio le iba a caer encima a dual, pero no sé qué ha pasado. Me ha robado el nitro. Ahí. ¿Lo hay? Vale. Y me mata. Oh, ha hecho el toque. ¿Qué? Guau. Sacándome la espina. Voy a ir. ¿Estás dentro? Vale. Oh, qué pena. Estaba nada. Voy. Lo he visto muy rapidín. Ahí. Voy atrás. Ahí. Y hagan miedito. Pensé que me... No se me ha hecho muy buen fake. Buenísima. Qué buena. No sé si he pegado a alguien o ha sido dual. Creo que ha sido dual el que le he pegado a Neylands. Pero quiero verlo. Porque mi intención era pegarle yo, ¿sabes? Así sí que lo he hecho. Dios. Le he dado en todo el morro, ¿eh? Le he cascado ahí. ¿Sabes? Voy a intentar un pinch. Bueno. Me voy para atrás. Vale. ¿Ojo? Va, me ha hecho el bloqueo perfecto. Ay. Casi. Vale. No va a robar el boost. Voy a bloquearle y ya está. Ahí no. Vale. Sí. Ahí con que le salgas como sea y ya está. Es suficiente. Ojo que me lo has dejado. Acá me ha hecho. Duel el fall... Oh, Dios. Esto les ha pasado más de una vez, ¿eh? Que se han... Han hecho double commit. Se tienen que avisar más. Duel in Neylands. Bueno, a ver si no nos remontan. Ya, como... Como en la jornada 1. Bueno, en la 2. O sea, en la vuelta 1, vaya. Ay. Oh. Dios. Pensé que tiraría. Por eso he saltado. Es que no sé si... No sé qué ha hecho. Lo he calculado mal. He calculado que iba adentro y... Voy. Ojo. Han saltado los dos. Tocas como puedas. Voy. Ahí. ¿A qué le he pasado? Duel me quita el busto el rato. ¿Medio? Bueno, no, no, no. A la mierda. Le tiro a la izquierda. ¿Voy? Corre como puedas. No puede ser. Lo siento. Ah. No, no. Yo te he puesto... Ah, sí. Vamos 2-2. Pensaba que íbamos 2-0. Pensaba... Buah, 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 buah. Qué mal. Tengo que saltarle. Me la juego y... No sé. Da igual. Pensaba que íbamos 2-0. Voy. Me he quedado sin bust. Dios, que toqué suelo. Bueno, si quieren dejármela aquí. Ay, perdón, perdón, perdón. No puede ser. Vale, vale, vale. Uff. Debería haberla bajado, ¿eh? Porque me he puesto ahí a hacer el tonto. Y casi les beneficio. Tengo muy poco boost. Ojo. Ay. No llego por el boost. No, no tenía boost. Sorry. Mal despede. Qué pena. Has intentado ir con la esquina, ¿verdad? Sí. Sube el pasado. Que ya que no teníamos ni nada, intentar darle fuerte o algo. Nah, este lo ganamos sin... Sin... Innover Time, confía. Voy. Vale. Entra cuando quieras. Voy. Es que... Fua. Sí, sí. Tenía miedo, la verdad. Te entiendo. A mí el tropa siempre me dice, entra cuando quieras. Y yo como estoy esperando. Ay, no. Qué bueno. Se la he leído, pero no sé ni cómo. Joder, no tengo boost. Es que nunca tengo boost. Vale, voy a ir. Esto baja, creo. Sí. El Neylands también lo han leído. Voy. Están jugando a defensivos. Que si no, ese pepardo hubiera entrado. Voy. Ojo. Me había lanzado, me había lanzado. Sí, era tuya, pero como me he visto de frente, he dicho. Voy. No. Yo he visto que la bloqueaba. Eso lo ha pasado. Vaya pase. Qué pedazo de pase. Están cogiendo timples. Los capullines. Por eso les tenía miedo. Quieras que no, al ser de rangos más, entre comillas, parecidos. Sí, están más cerca. Venga. Adiós. A ver que no le dé. Me ha empujado. Me ha empujado. Por eso no he llegado, eh. Si no hubiera llegado. Solo tenía que saltar y no... Vale, que perrino al Neylands. Para dar emoción. Uf. En serio, he hecho eso. Voy. Sigue tú. Ahí. No, no te he entrado. Guau, qué golazo. Están enchufados, eh. Sí, sí. Desayunado fuerte. Sí. Maldito duelo. Este partido les está saliendo todo y a nosotros nada. Me vuelvo. Voy. Me gana. Es que les está saliendo todo, tío. Es increíble. Qué mal. Bueno, más todavía queda muchísimo partido. Voy a dejar de irle a dual porque me la ha ganado toda. Tengo experiencia, la verdad, sí. What? Ojo. No hay boost aquí. Voy. No, no. Vale. Hostia, nada. No. Ay. Y me mato. Bueno, así se entretiene. Nah. Qué bueno. Si hago eso, es desde esa distancia. Voy. Que yo llego antes, justo. Vale, no sabía si ibas. Ni yo. Pero digamos que ha sido un fake. He dicho, bueno, ya voy yo. O sea, en un principio te he dejado, pero lo he dicho, bueno. Ya que estamos. Tú no dudes, eh. Sí, mejor. Si le hubiera salido hacia aquí. Estaba condenado. Ay, me he comido la portería. Bueno, si nos vamos perdiendo, nos vamos con orgullo. Con orgullo, que no se diga. Todavía se puede. Sí, la verdad es que se puede todavía. Remotar un minuto. Son tres goles, uno cada 20 segundos. No, bueno, pues ya está. Pues ya no. Cuidado. Uy, lo siento. Voy. Necesito que me posea caído, porque no estoy tirando bien. Ojo. No entra, ¿no? No. Voy. Se va a liar un poquillo, eh. No he llevado antes. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. El bote, ¿no? Sí, yo lo veía, lo veía. Aquí va un poco rarillo. No, si es que además... Vete ahí. No sé, hice algo raro. Bueno, ya quedan 10 segundillos. No ha sido, la verdad es que no ha sido nuestro partido hoy. O sea, el anterior todavía, pero este no. Y no salto ni a eso. Gigi, esta vez se llevaron las dos. Pero bueno, no ha estado mal, ha estado cerquilla, pero bueno. Y a la próxima jornada hablaremos mejor, ¿a que sí? Sí. Connitiva